¡Ibar! Se ha acabado todo. Estamos a salvo. Así que aguanta, ¿eh? ¿Lo has oído? Que se ha acabado todo. Y todo gracias a ti. Nos has salvado a todos. ¿Ves? ¿Ves cómo al final esta historia tenía un final feliz? María. Sabes cuánto te he querido, ¿verdad? 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 No, María. No, María. ¡Julia! ¡Julia! Cuídalos, ¿vale? A los dos. Y no estéis tristes. Ha valido la pena. ¡Julia! 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 ¡Julia!